Y noca. Cubriendo todo el sur de la Florida, o Valle del Caribe, WAQI Miami. Aquí Radio Mambí. 7.46 minutos en la mañana. Ha habido reacciones en Argentina, Rodrigo, producto a la visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos a ese país, la reunión que sostuvo con, en este caso, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y vamos a ir a Buenos Aires. De inmediato tenemos al reconocido periodista, joven periodista, pero muy talentoso, un influencer de los más seguidos en la Argentina, Leandro Gasco. Leandro, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros saludándote desde Miami. Rodrigo Durán y Nelson Rubio. Muy buenos días, Nelson, Rodrigo. Con gusto grande de saludarlos. Leandro, cuéntanos acerca de esta visita y las repercusiones que ha tenido en las redes sociales. Ha sido fuerte este encuentro de la jefa del Comando Sur con Cristina Fernández de Kirchner, pero incluso fuerte las palabras tuyas también, ¿no?, en la publicación que hiciste. Bueno, no, yo lo que creo definitivamente ya no es asombro. Asombro podía ser en un primer momento, ¿no? cuando veíamos que incluso el embajador de Estados Unidos, Stanley en Buenos Aires, en Argentina, optaba por reunirse con la vicepresidente más corrupta de América Latina, Cristina Kirchner, y no hacerlo con el presidente, que fue, bueno, forma parte de un mismo grupo de corrupción y de socialdemocracia y de desmanejo, pero puedo entender cómo pareciera, privilegian directamente ir a ese... Es decir, es algo que no se comprende desde ningún punto de vista. Y después, cuando uno ve que directamente se produce este encuentro con alguien estratégico para América Latina como las jefes del Comando Sur, la verdad es que genera una indignación muy grande en momentos en los cuales la prensa independiente está hablando en la Argentina que la intendente kirchnerista de Kirchner en Buenos Aires habría desviado a través de cooperativas fondos fondos a justamente Estados Unidos y se habla de los paraísos fiscales nuevamente y de la corrupción. Entonces, estos actos la verdad es que legitiman lo peor que es la corrupción, que el pueblo estalla alto y además fortalecen este proceso lamentable de comunización global. Hay algo que pone si voy a citarlo textualmente y quisiera comentar a por qué piensas de este modo. Dice ¿qué tiempos especiales vivimos Biden y su desastroso gobierno ya como eje del comunismo global comprometidos con la China comunista abrazándose con los castrocomunistas y maduristas legitimando tiranías y hasta dándose la mano y protegiendo corruptas en el mundo? Dios libre a Estados Unidos y Dios libre al mundo del mal que se expande ante el comunismo global. Sí, bueno definitivamente primero vimos lo que pasó enviando funcionarios a Venezuela después vimos hace días la reunión con este bueno el entorno de Vía Canel los funcionarios enviados directamente a Estados Unidos ahora vemos a este una alta funcionaria la más alta del comando sur de Estados Unidos prácticamente abrazándose con Cristina Fernández de Quina no sé qué nos queda qué más puede la verdad sinceramente es triste yo hace mucho que vengo diciendo primero decía que era regional el tema del comunismo y después estoy obligado a decir que esto se está globalizando ¿no? la verdad me parece absolutamente desastroso peligroso y espero que el Congreso de Estados Unidos que la oposición se levante un poco que se investigue en estas cosas porque si no todo queda como que realmente estamos absolutamente desprotegidos ¿no? y cuando se hablaba o se decía en un principio no pero el presidente de Estados Unidos Biden es un títere de China bueno a esta altura no sé porque me está preocupando más Estados Unidos que China lo digo sinceramente aquí por lo menos si yo me dejo ver por las reuniones que suceden constantemente aparentemente hay más vínculo con la corrupción qué sé yo entre los funcionarios o el entorno del BIMO Biden y este tipo de personajes ¿cómo se percibe desde la Argentina? o sea hay una percepción de que la mayoría del pueblo argentino es de izquierda ¿cómo se percibe todo este fenómeno? lo que pasa es que incluso se está saliendo el gobierno argentino a ver por un lado tenemos necesidades del pueblo la economía la inflación los impuestos que están aumentando y la gente que tiene dificultades para comer para vivir la inseguridad y la droga que avanza el narcotráfico y por otro lado vemos qué sé yo aquí en Argentina pasa todo como no hay ley como no funciona la justicia que es lo primero que hacen a ver el comunismo hace dos cosas muy claras o la socialdemocracia primero toma los medios de comunicación después hay un aval o una puerta abierta directa para la corrupción y definitivamente ponen los jueces y fiscales a su gusto y piacheres lo que pasa es que en muchos casos las oposiciones son falsas hay que decirlo claramente para que el pueblo entienda vemos más de lo mismo como nos pasó a nosotros con Macri que se decía derecha y después actuó como socialdemocracia y lo puso presa Cristina Fernández de Kimber que es lo que estamos sufriendo ahora también ¿es real la división entre Alberto Fernández y Cristina Fernández? Sí, sí bueno en algunos aspectos porque no coinciden en algunas cosas hay alguna pelea por ahí pero después me parece que las cosas sustanciales se ponen de acuerdo por ejemplo en que los jueces respondan a sus necesidades a sus intereses en esas cosas se ponen de acuerdo incluso ahora que se estaba moviendo que den más planes de más subsidios también se pusieron de acuerdo entonces no sé una cosa es la cámara de televisión y otra cosa son los encuentros que tienen después pero esto del embajador de Estados Unidos y la jefe de Comando Sur ya te digo recibiéndose encontrándose no sé y además parece que lo ven como estrategia vamos directamente a ver a la vicepresidente no sé si harán una grita de corruptos y verán bueno me arregulo con el más corrupto pero no sé bajo qué interés me cuesta no sé si estamos todos ya introducidos en esa nave que vamos a la globalización porque hay no solamente una cuestión de ver mi sino evidentemente también es una cuestión de legitimar todo esto aquí se está legitimando si yo me reúno con un corrupto y veo a ver quién puedo sacar o qué sé yo y además hasta está tiradísimo porque se ponen las fotos en los tweets en las cuestiones oficiales todo muy claro y quiero decir otra cosa también porque no puedo dejar de decir con el tema del nuevo orden mundial que aquí ha habido una estrategia en latinoamérica que ya viene de hace tiempo de la destrucción de los ejércitos nacionales de las fuerzas armadas nacionales con un plan objetivo al igual que el religioso que haya una sola religión global eso China lo tiene muy claro y que haya también o que se procure un solo ejército que mejor que eso así nos comunizamos todos y entonces en este plan de destrucción global también se habla mucho de las igualdades entonces que vaya una mujer al frente del ejército y con esto a ver yo respeto la libertad individual me parece que la mujer es lo mejor que hay en el mundo pero fue muy buena la estrategia de poner mujeres en altos grados de las fuerzas armadas así logramos la desaparición completa del hombre que creo que es lo que busca el orden mundial también cuando se habla aquí mismo de feminazi gracias y encontrarse además la jefa del comando sur con la vicepresidenta ya de por sí es un signo un signo llama la atención es todo todo un símbolo todo un símbolo que habla muy bien ya te digo la fotito dice comunización global nuevo orden mundial pero las fichas están perfectas el dominó está perfecto con esa foto con esas dos caras que evidentemente y desgraciadamente buscan muchas cosas en común como no y te agradecemos leandro enormemente este contacto desde buenos aires argentina leandro gasco periodista reconocido influencer a tal vez de los más seguidos y de las voces más altas por decirlo de algún modo dentro de argentina en estos momentos y bueno ya casi habitual tenerlos con nosotros desde buenos aires gracias leandro abrazo a ustedes grandes rodrigo nelson como no gracias 755 minutos en la mañana amigo mío está escuchando usted como se pinta el mundo no y esta reunión que muchos saca de 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 dice bueno hacia dónde va realmente en política exterior qué está ocurriendo en el país no pues es que nelson lo estamos viendo con todo lo que está pasando en general en latinoamérica pero particularmente con la polarización también que está repercutiendo en colombia y yo estaba preguntándote hace algunos minutos fuera del aire si en el caso por ejemplo de colombia gustavo petro recibe dinero de otros presidentes izquierdistas de américa latina y ahí está metido argentina también porque pues fácil porque patrocinan las campañas entre ellos se patrocinan cada vez que hay una elección presidencial porque van ganando terreno y lo leíamos en varias noticias en días pasados contrario a lo que uno pensaría que la izquierda está desapareciendo está pasando por uno de los momentos más fuertes en su historia en latinoamérica particularmente en varias partes del mundo pero particularmente en latinoamérica y si tienes una ayuda del gigante como eeuu bueno pero ahora el petro tiene show también como aló presidente en la misma onda de Hugo Chávez allá en colombia y además contrató nada más y nada menos que al mamerto de podemos del partido este izquierdoso de España también como asesor para su campaña imagínate tú cómo se reparten la plata y cómo justifican la plata estos descarados del pueblo dicen ellos ¿no? 7.57 minutos ya regresamos con todos ustedes en línea directa a partir de este momento sus llamadas su participación 1-844-446-0710 Radio Mambí La Grande